Ya que estamos trabajando con este tema, nos notifica el mismo sistema de la NASA. Tenemos una especie de alerta que te va mandando. No tan solo de estas cuestiones, sino del clima en general. Entonces aparece la alerta el día 2 de agosto. Desde ese día hasta ahora van aproximadamente 3.800 hectáreas. 3.800 hectáreas. Enorme el número. Impresionante realmente. Muy fuerte y la precisión que tiene esto es para tener en cuenta. Porque en realidad el satélite pasa cada 20 minutos por encima de eso. Y detecta por medio del sensor térmico la superficie y cómo va avanzando rápido. De acuerdo a la dirección del viento es por donde se va yendo. Pero es aproximadamente en esa cantidad de hectáreas. 3.800. Bueno, y también veía que esto que te va actualizando el satélite cada 20 minutos marcaba para, bueno, obviamente para dónde iba dependiendo del viento. En la última actualización, ¿qué tenés acerca de para dónde están avanzando las llamas? Es suroeste. Ajá, sí. Sí, sí, sí. En realidad esto lo que hace es uno mira el gráfico y se da cuenta que cómo va avanzando después del tiempo que da vuelta el satélite, ¿no? Ajá. Lo que nosotros estamos ahora, de todo esto siempre sale algo nuevo, ¿no? Nosotros también, nuestro equipo estamos tratando de ver si podemos desarrollar algo para mezclar información del viento y del avance de estas llamas, digamos, y de la intensidad del fuego. Sí. Por sugerencia de uno de los chicos que se ve que está trabajando ahí, que me contactó también por las redes, y me dijo, sería bueno que tengamos esta información también porque es útil para nosotros a la hora de... Y sí, claro, claro. Qué mejor que tener una información satelital. A ver, ¿esta información de dónde la sacás vos? A ver, explícamelo un poquitito. Sí, bueno, esta información es de un paquete de datos que genera la NASA. Sí. Que da información de incendios forestales en todo el mundo. Ajá, bien. Entonces, casi en tiempo real uno puede saber desde que se inicia el incendio hasta que termine, por supuesto, y deja del sensor de tomar ese tipo de datos. El sensor actúa de manera directa. Uno de los satélites que pasa por encima de esta parte toma un dato que es la intensidad, el brillo, y con esos dos datos hace que, de acuerdo a esos datos, hace el tamaño del incendio, ¿no? Y cómo va a generarse. Por eso es que se muestra, los gráficos que se muestran son rojos, más oscuros, más claros, y a medida que va pasando el tiempo, cómo se va, cómo va disminuyendo, digamos, la intensidad del fuego. No quiere decir que te ha apagado, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estoy viendo, ahora, justamente ahora, estoy viendo la primera parte que se quemó, se volvió a avivar. No me digas. Acá encima de lo que nosotros tenemos visibilidad ahora de acá del frente, tiene una otra intensidad. Por ejemplo, ayer estaba todo casi amarillo claro, digamos. Sí, o sea, me estás hablando de la zona del Cerro de la Cruz para atrás, ahí es donde comienza. O sea, eso me decís que ahora nuevamente tiene actividad en estos momentos. Exacto, tiene otra actividad. Entonces, así va tomando y va cambiando el color, de acuerdo, si es que se inicia de nuevo o ya se apaga. Si se apaga, por supuesto, también se van a desaparecer todos los colores, ¿no? Bueno, ojo con este dato que estás dando, Alfredo, digo, para los bomberos que están trabajando ahí en la zona. El sensor acaba de detectar que comenzó de nuevo la actividad en la zona de atrás del Cerro de la Cruz, ¿sí? Exactamente. Inclusive de acá se ve, de acá, esta mañana temprano a las 6 de la mañana, se veía la llama, digamos. Se ve el color, digamos, de la llama. Se ve el color de la llama, sí. Más allá de todo lo que vemos para el cerro que está al lado, ¿no? Para el que está para el sur, digamos, sí. Para el sur. Aparte de ese, hay un foco de nuevo que se está generando. Recibio Acturismo. Entonces, todas esas cosas son las que brinda este tipo de sistema y de servicio que es gratuito, ¿no? Ah, encima, es un sistema gratuito. Mirá vos. Claro, este sistema está disponible para todo el mundo. Inclusive, lo que nosotros vamos a hacer ahora con los muchachos acá es sacar la parte de la metadata, de la información, para ver si podemos lograr alguna aplicación que le sirva a los bomberos, cualquiera. Al sistema de emergencia, porque, por ejemplo, si te marca una alerta de algo que está comenzando, podés atacarlo antes de que se expanda y genere los desastres que genera, ¿no? No sé si ustedes vieron, allá en la mañana había un humo negro en la zona de la obra del Chacho para atrás, digamos, en la zona del barrio donde está el barrio, sería CGT Sur, esa zona. Ajá, no, no lo alcancé a ver yo, pero ¿qué pasó ahí? Sí, cerca del mediodía, a la una de la tarde, había un humo negro que apareció. Bueno, ahí apareció. En ese momento empezó a aparecer, apenas empezó el foco ese, algo estaba quemando, apareció la información en el mapa. Mira vos. Y te mandó un mensaje, a mí me mandó un mensaje al NAY, ¿no? Al teléfono. Claro, claro, vos lo tenés ahí para que te marque la alerta. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, se tiene que tomar los recabos, digamos, para ver qué pasa, ¿no? Creo que hay que darle importancia a este tipo de información porque es muy precisa, tiene mucha información aparte de extra que uno toca de oído algunas cosas, por supuesto, pero bueno, hay otras cosas que realmente a la gente que le interesa estos detalles los debería tener en cuenta para tomar decisiones, digamos, que para eso sirven. Sí, totalmente. ¿Y cómo se llama la página? Se llama, hay que entrar a, si vos lo buscas por Google, tenés que poner F-I-R-M-S, que es una sigla que significa, es un sistema de manejo de información de fuego. Sí. Es una sigla en inglés, me imagino, ¿no? Claro, exactamente. Firmes. Entonces, ahí en esa página uno tiene toda la información, no tan solo para el usuario común, sino información para los desarrolladores de software que usan este tipo de API para poder programar después y poder usar esta información en otro sistema, digamos, como sea esto. Claro, claro. A ver, es una información valiosísima que te está dando la NASA y que vos, por ejemplo, como desarrollador acá en esta zona, podés utilizarla para generar una, no sé, una aplicación para el gobierno, para los bomberos, para que les... Sí, para cualquier, nosotros vamos a empezar a hacer eso, queremos hacer algo para ver si sirve y bueno, y a medida que vaya avanzando podemos ir completándolas, seguir desarrollándolas, son cosas que no, son muy escalables y se pueden lograr herramientas muy poderosas. Sí, sin duda, sí. Entonces, bueno, esa página, ahí ingresan a ese sitio y ahí no tienen que ni siquiera registrarse, ¿no? Entrar, le van a dar un mensaje ahí de bienvenida y van a tener todo el mundo, ¿no? Bueno, eh... Y al lugar de La Rioja, es un mapa que aparece, como el Google. Sí, ahora yo entré, yo entré y estoy viendo ya, eh, me está marcando dos, acá en la provincia de La Rioja, dos focos, ¿no? A ver si mal no... No, tres, 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 tres focos, uno cerca del aeropuerto, eh, otro que no, está más lejos de la capital. Increíble realmente, ¿no? El, el, el sistema. Eh, y, y es totalmente gratuito. Bueno, y además, eh, ¿qué otro dato te, te llamó la atención o que pudiste vos, este, entender, más allá de esto de las tres mil ochocientas? ¿Algo que te haya llamado la atención? Eh, lo que sí me, me, me resulta, eh, 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 que es, para mí lo más importante es el tema de, primero de, la ubicación que uno la tiene, que es precisa, que uno, por ejemplo, si tiene una ubicación determinada y le caga dentro un drone, ese dato lo puede mandar al drone porque vaya a ese lugar y vea. O sea, con, con coordenadas, me decís. Con coordenadas, exactamente. Fíjate que tiene una, yo acá lo tengo configurado porque me aparezca la grilla de latitud y longitud. Ajá. Ahí tiene una forma donde vos, a la derecha, tiene un menú que, si vos, hay una, una que dice overlay, si vos lo desplegás, tiene la primera opción, dice latitud y longitud. Ajá. Eh, esa es una. Y después, bueno, esto también determina las partes húmedas. Cuando, cuando hay excesiva agua, por ejemplo, también es otra, otra funcional que tiene, aparte del fuego, hace lo otro, lo opuesto, que es determinar las partes que están más húmedas y uno pueda saber, digamos, de, que eso es interesante también. Bueno, por ejemplo, una que yo tengo apagado, pero, este, si hacemos, si yo enciendo esa capa, me va a marcar el dique, me va a marcar el huaco, como que son, son las más húmedas que, que el resto, del resto de la ciudad, ¿no? Esas son otras cuestiones. Y después tiene otra información, tiene varias capas de información que hace que, eh, te termine, digamos, hay una zona volcánica también, donde te dice los volcanes, cómo están activos, eh, mucha información que por ahí capaz que, hay que conocer más el tema, por ejemplo, el caso este, el chico este que me llamó ayer, el bombero. Sí. Este, después saca más jugo, digamos, ¿no? Porque tiene más conocimiento de estas cuestiones del medio ambiente y todo esto. No, es importantísimo. Bueno, y, insisto, toda esta información que es pública, que la da a conocer la NASA y que se actualiza cada 20 minutos, ¿no? Sí, cada 20 minutos uno entra y ya tiene otro mapa diferente. Esto lo lanzó la NASA hace dos semanas, creo, ¿no? Ah, es muy reciente, es nuevito, es nuevito, ah. Dígate, hay cosas que todavía, ahí tiene un menú, hay cosas que todavía están, este, en beta, que significa que todavía están en prueba y todo eso. Sí, 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 sí. Pero esto que ya te ha hecho ahora justo viene para, para el término de esas cosas. Otra cosa que tiene interesante esto es que tiene una línea de tiempo, que uno puede ir tocando los días desde que empezó el incendio, por ejemplo, el día uno. Sí. Abajo, en la barra de abajo, tiene un menú donde dice Timeline. Sí, Timeline, sí, sí. Ahí te aparece un calendario de los días que tiene, que tiene como este, que va pasando, digamos. Y eso va avanzando, se van encendiendo y apagando los focos, digamos, cómo fue desarrollándose el fuego. Sí, 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 tenés razón, sí, sí. Querido Alfredo, muchísimas gracias por la información, te agradezco enormemente, es muy importante la información que nos has dado, ¿sí? Bueno, y a disposición, pero lo que necesites, estamos acá. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Alfredo Toledo, el fin de semana estaba publicando imágenes de esta página que, insisto, es de la NASA y que es totalmente gratuita y que te muestra, para que se den una idea, está marcando un foco chiquitito, ¿no?, en la zona del aeropuerto en estos momentos. Dos, que seguramente debe ser para el lado del basural, entiendo yo, ¿no?, donde está marcando un foco, que ahí está haciendo el Sud Martín, fíjense. Bueno, ahí apareció otro, mira, hay dos, hay dos focos que están apareciendo en estos momentos. No, ese, claro, hay uno que está cerca del basural, que es el más grandecito, y hay otro acá, en la zona de la ciudad. Mira, fíjense, son focos de incendio, son alertas que te están marcando, que tranquilamente sería información muy, pero muy importante que debería tener bomberos, ¿no?, que hoy lo está dando la NASA de manera totalmente gratuita. Las 8.55, hacemos apertura comercial, Mónica. Muy buenos días a todos nuestros amigos anunciantes, excelente semana. Si sos panadero, repostero o gastronomía.